En Atrell trabaja en la planificación de nuevas subestaciones eléctricas para atender la demanda creciente en zonas donde se ejecutan proyectos de gran envergadura como puertos y aeropuertos. La parte de energía tiene que estar antes de que se ejecuten proyectos de importancia, antes de que se empiecen a instalar hospitales, bombeos de agua. Debemos de tener ya una infraestructura eléctrica para que desde el inicio del proyecto pueda permitir trabajarse. Estamos gestionando para ejecutar una subestación eléctrica nueva en Corinto. ¿Para qué? Para que pueda absorber esa demanda de energía de toda esa inversión en el puerto de Corinto y todo el desarrollo que eso genera desde el punto de vista industrial y turístico. Modernizamos la subestación actual de La Gateada, cambiamos todas las líneas de transmisión a 138 mil voltios en todo lo que es Caribe Sur para conectarse al rama. Ahora modernizamos la subestación El Rama, construimos una nueva subestación La Gateada para poder absorber todo ese desarrollo en San Carlos, San Miguelito, El Corocito, más Gateada y Esperanza. Estamos construyendo la subestación, porque ya la subestación la tenemos del Tortuguero a 100 kilómetros del Rama, o sea, vamos a construir una línea de 100 kilómetros que eso va a venir a dar un gran empuje a toda esa zona. Y en este momento estamos construyendo la segunda subestación de Bluefield, o sea, ya existe una subestación, pero no es suficiente para poder absorber el desarrollo del puerto de Bluefield. Estamos construyendo otra subestación eléctrica con otra y otra línea, es decir, una inversión de aproximadamente 85 millones de dólares. San Benito, entrada a San Francisco libre. Ya tenemos previsto, antes de llegar al empalme a San Francisco, la instalación de una planta de 165 megavatios, más de 250 millones de dólares, a instalarse en esa zona. Allí tenemos que abastecer la energía al aeropuerto, a toda la zona industrial que se va a dar, se está dando desde ya en toda esa zona, pero como va a estar, si la ubicas en el centro, se va a conectar a Huaco, a la planta Carlos Fonseca, a Cébaco, a Managua y a Malpaisillo. Para garantizar las transferencias de energías regionales, se tiene previsto la construcción de una tercera interconexión con Honduras y Costa Rica. Nicaragua era el único país que había construido todos los refuerzos que se habían exigido con el sistema interconectado nacional. Eso fue otro mandato desde el inicio de nuestro presidente, hacerlo, construirlo para tener un sistema fortalecido a lo nacional, pero también al conectarse a nivel regional. Eso lo cumplimos y en este momento, por los resultados de esa infraestructura que se ejecutó, los países de Centroamérica, que somos socios de ese mercado centroamericano, se decidió construir otra línea más hacia Costa Rica y hacia Honduras. Estamos hablando de 300 kilómetros, una inversión de 45 millones de dólares manejada así por todos los países a nivel centroamericano. Eso te da una idea del reconocimiento del trabajo que hemos venido haciendo, del sistema que lo hemos fortalecido, que le hemos dado más confianza, de la importancia. Esto está basado en estudios, no solamente en lo económico, sino que se hacen los estudios técnicos que sustentan el hacer esta obra. Y al analizar ese intercambio de energía en la región centroamericana, se dictaminó que era necesario el punto más importante de fortalecer más Nicaragua. Entonces, vamos con otra línea hacia Honduras, otra línea hacia Costa Rica, es decir, vamos a quedar de frontera a frontera con tres líneas que nos interconectan, es decir, como que si tuviéramos tres carriles para transportar energía en la región centroamericana. Del 2007 al 2024, las inversiones en el sector energético superan los 4.800 millones de dólares.